...de la policía con 6 kilos de cocaína. El fiscal departamental de Oruro informó sobre la audiencia cautelar donde estos efectivos policiales fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de San Pedro en ese departamento, acusados de los delitos de sustancias controladas, es decir, narcotráfico, y obviamente es una preocupación porque nuestros efectivos policiales, en este caso de frontera, están involucrados en un presunto volteo de droga, según la información que da a conocer la Fiscalía, en esta hipótesis que se maneja que habrían volteado kilo y medio de cocaína, es decir, de droga, y ahora es parte de esta noticia que obviamente preocupa por las funciones que deberían estar cumpliendo nuestros efectivos policiales, pero que ahora, según lo que se está conociendo, están también involucrados en este tema del tráfico de sustancias controladas. Policías, con referencia a que tres funcionarios han sido encontrados en posesión de una maleta con seis kilos y seiscientos gramos de clorhidrato de cocaína, los mismos hacen referencia de que presuntamente habrían encontrado la maleta en medio camino entre Pisiga y Oruro, en virtud de que ellos se tomaron de su lugar de trabajo de la caminera desde la localidad de Pisiga. Lo extraño de este hecho es que no han hecho aviso a alguna autoridad competente en virtud de que la única sección policial que está autorizada a efecto de narcóticos y es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a efecto del secuestro de algún tipo de sustancia. Ellos han pasado la tranca, han llegado a la ciudad de Oruro, unos se han ido a su domicilio, dos se han quedado en la camioneta y ha sido una denuncia que ha llegado a narcóticos a efecto de que se haga un rastriaje y la camioneta policial pueda ser encontrada y se ha procedido a la aprehensión en primera instancia de dos funcionarios que tenían la maleta en su poder en una camioneta oficial y posteriormente uno de los funcionarios quien se encontraba allá en su domicilio. Son circunstancias por las cuales se ha procedido a la aprehensión de los mismos, se ha procedido a la imputación por delitos de tráfico de sustancias controladas, se ha llevado a cabo la audiencia cautelar donde se ha dispuesto su detención preventiva en el penal de San Pedro. Seis kilos y medio de droga es la investigación que lleva adelante la Fiscalía contra tres efectivos policiales que habrían volteado esta mercancía a su favor y obviamente ahora son parte de una detención preventiva por 30 días en la cárcel de San Pedro en el departamento de Oruro. Vamos a cambiar de información, lo hacemos con el tema Sebastián Marcet y esto porque sorpresivamente esta jornada en un operativo conjunto la Fiscalía y la Policía Anticorrupción y también la Policía de Lucha contra el Narcotráfico allanaron la sede del Club Blooming y también la Secretaría, ambas por investigación concerniente a un supuesto vínculo que se tendría con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Según la cuenta de la información, policías de la FELCN a la cabeza a la cabeza del Ministerio Público y acompañados de la Policía de Lutotr realizaron un allanamiento en la sede del Club Blooming dentro de la investigación que sigue por el caso Sebastián Marcet. Muy temprano de este día viernes, la FELCN allanó la Secretaría también del Club Blooming ubicada en el segundo anillo de la avenida Bus donde pidieron los contratos de los jugadores que también es parte del interés que tiene la Fiscalía para ir atando cabos con respecto a la información que ellos manejan porque no se conocen muchos detalles de lo que verdaderamente tiene de fondo este allanamiento que hoy realizó las autoridades pertinentes como ser la Fiscalía y también el Ministerio Público. Este fue el intenso movimiento que se generó en la sede de la Academia de Fútbol, un club grande de Santa Cruz que ahora se ve inmiscuido en este tema tan sonado a nivel nacional e internacional que es el caso de la investigación que busca dar con el paradero principalmente de Sebastián Marcet y en este caso de desarticular, desbaratar toda la organización que manejaba el narco uruguayo en Santa Cruz y en el país pero la sorpresa es que ahora también se está vinculando al Club Blooming aquí en Santa Cruz. Gracias por ver el video. El fiscal asignado a este caso, el doctor Julio César Porras dio un preliminar informe con respecto al porqué de esta intervención de este allanamiento a la sede y a la Secretaría del Club Blooming. Según el fiscal, por documentación que se encontró en un vehículo vinculado a Sebastián Marcet, es que se intervino esta jornada estas dos instalaciones, tanto la sede como la Secretaría. El fiscal informó de que se han citado a declarar a cinco personas dentro o que están relacionadas con esta institución de fútbol. Según la información, se habla del gerente y cuatro personas más administrativas que deberán responder a esta investigación para ver si efectivamente existe o no vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. En el caso Marcet, se han realizado dos allanamientos, uno es en la Secretaría del Club Blooming, otro es en su sede. En la Secretaría se ha sacado documentación que va a ser analizada con la comisión y sobre eso vamos a avanzar. También les adelanto que ya han sido unas cuatro personas ya citadas para el día lunes en calidad de testigos. Hay una documentación y esa documentación es la que nos ha llevado, si es el término, a analizar y ver la documentación que tiene el club. En este momento las cuatro personas o cinco que han sido citadas ahora van a ser como testigos. Hay la parte administrativa, hay, si no me equivoco, el gerente, si no me equivoco, son personas que han sido encontradas en el día del allanamiento y han sido citadas inmediatamente. Le explico que es referente a nuestro caso de que se trata de tráfico o sustancia controlada. Entonces, el vínculo de que tengan jugadores contractuales, no es mi investigación, más que todo referente a la investigación de lo que estamos diciendo en el caso Marcet. También quiero ser muy cauto respecto a la institución, es una institución grande que tenemos que tener cuidado, si es el término, pero eso no me da para que yo no pueda investigar. Entonces, quiero ser muy cuidadoso y muy cauto en, no quiero manchar si es el término o la institución, porque no se trata de eso, se trata de la investigación. Entonces, esa investigación no puede arrojar nombres. Es una institución donde son manejadas por personas. Esas personas, puede ser que tengan algún vínculo, pero no me quiero adelantar. No quiero adelantarme, voy a repetir qué es lo que me ha llevado, si es el término, a Blumen. Pero hay una documentación que es la que me hizo ir a averiguar o sacar documentación para, vuelvo a repetir, ser analizada. ¿Qué dice el asesor jurídico del Club Blumen, el doctor Fabricio Francet, quien niega rotundamente cualquier vínculo con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet? Él asegura que como institución van a colaborar con todo lo concerniente o todo lo que pida el Ministerio Público. Por ejemplo, hoy se entregó contratos de los futbolistas que fueron solicitados por parte del fiscal que encabezó estos allanamientos y también asegura de que el único vínculo que tiene Blumen como institución es con su hinchada y también con su directorio. Como institución no tenemos mucho que decir, porque la fiscalía vino indagando, realizando una serie de preguntas. Para ello solicitaron un allanamiento de cualquier información, cualquier requerimiento, ya sea del Ministerio Público o un requerimiento que venga de la justicia. Blumen va a estar muy abierto para prestar la colaboración. Ellos vinieron más que todo buscando lo que era, cómo se realizaba el procedimiento laboral con el tema de los jugadores y el Club Blumen. Ellos han solicitado unos contratos para tener más o menos la idea de cómo se realiza esto y bueno, básicamente fue eso. En la parte internacional vamos a hablar sobre este caso de Sebastián Marcet porque en Paraguay hay efectivos policiales muy complicados con este tema porque la fiscalía encontró en un allanamiento este pasado día miércoles y jueves documentación importante que vincula a estos efectivos policiales con, por ejemplo, la desaparición del expediente de la esposa de Sebastián Marcet en el tema de la alerta o código rojo que pesaba en Interpol. Ahora que esto del sistema ha sido repuesto y nuevamente figura en el sistema la alerta migratoria con respecto a la situación de la esposa de Sebastián Marcet, sí la investigación continúa contra estos efectivos policiales que están pidiendo una prórroga para prestar su declaración informativa dentro de este caso de Sebastián Marcet. Los tres pidieron ampliación de plazo para prestar declaración indagatoria entonces recién estarían prestando declaración indagatoria en el día de mañana hoy sus abogados pidieron copia del cuaderno de investigación fiscal para poder ver qué elementos existen en contra de cada uno de ellos y así también poder ejecutar su defensa. ¿Ya va a imputar o se calma? Vamos a esperar, para nosotros es muy importante lo que ellos puedan llegar a colaborar con el Ministerio Público. Los hechos punibles que está investigando el Ministerio Público son acceso indebido, alteración de datos relevantes para la prueba y frustración de la persecución penal. Sin embargo, no descartan el cohecho y lavado de dinero. Este jueves también testificaron el oficial Raúl Páez y el comisario Víctor Hugo Flores, dueño del usuario que fue utilizado para levantar la notificación roja de Yanina García, pareja de Sebastián Marcet. Con relación al jefe de comunicaciones que es Páez él refería que él estaba en desconocimiento de la existencia de ciertos usuarios y así también que consideraba que se había dado de baja el usuario concerniente que en su momento fue de Flores y que posteriormente también fue utilizado por lo que serían los superusuarios. ¿Eso que tiene Flores? ¿Cómo? ¿Eso que tiene Flores? Refirió que supuestamente cuando él va para hacer las capacitaciones su usuario empezó a ser utilizado, le había dado a lo que serían posteriormente los superusuarios que son las personas que hoy se encuentran detenidas. La fiscal Llano reveló que ampliaron el pedido de información a Interpol Francia para analizar si es que alguna otra persona no manipuló el usuario de Flores desde otro lugar. Hasta el momento, todo apunta a que Kevin Montiel fue el que hizo el cambio porque también se encontraron documentos sobre Marcet en su casillero. Además, compró un vehículo en efectivo cuatro días después del levantamiento de la notificación. Vamos a hacer un paréntesis en este caso de Sebastián Marcet para ir en contacto en vivo y en directo aquí en Santa Cruz con nuestro compañero de trabajo, Cristian Rodríguez, quien está en estaciones de servicio en la ciudad capital para ver en qué situación están los surtidores con respecto a este malestar, a esta escasez, desabastecimiento que se habla de combustible, no solamente el tema del diésel o el tema de la gasolina. Vamos a entablar este contacto. Cristian, buenas noches, por favor, coméntenos a toda la población qué situación, qué ambiente se dan las estaciones de servicios aquí en Santa Cruz. Buenas noches, adelante usted, por favor. Carlos, buenas noches. A diferencia de otros surtidores, nos encontramos nosotros acá en el tercer anillo del canal Cotoca. A diferencia de otros surtidores, este surtidor no está atendiendo por la falta de combustible. Como podemos observar, son pocos los vehículos que vienen a preguntar si es que existe gasolina o diésel, pero por el personal que atiende este surtidor no se puede, no están atendiendo con normalidad, a diferencia de otros surtidores que existen largas colas del transporte que está buscando diésel y gasolina a estas horas de la noche. Sin embargo, en horas de la tarde, el personal de IEPFB ha indicado que esto se debe a especulación, ya que varios del transporte público y el transporte pesado están cargando por durante varios minutos y eso es lo que retrasa. Han garantizado también el consumo del combustible. El consumo del combustible, ese es el panorama que se puede manejar a esta hora de la noche, Carlos. Como podemos observar, acá en este surtidor no se está atendiendo con normalidad, sin embargo, en diferencia de otros surtidores, las colas son largas. Efectivamente, Cristian, lo vemos ahí en las imágenes, son muy concretas. Están los conos, ¿no? Ahí en las bombas, tanto de diésel, de gasolina, no se ve el combustible. Obviamente, hay que esperar que los cisternas puedan reponer todo el tema de la cantidad de litros, tanto de gasolina como diésel, para que el abastecimiento nuevamente sea normal en los surtidores de Santa Cruz. Gracias, Cristian, por este reporte a esta hora de la noche. Vamos a retomar el tema, Sebastián Marcet, porque el ministro del Interior, Enrique Yerriera, del Paraguay, también está muy preocupado porque hay información que no está acorde a lo razonable o a lo lógico. Por ejemplo, asegura que la periodista Patricia Martín, quien hizo la entrevista al narcotraficante uruguayo, que fue muy publicitada por parte de ese medio de comunicación de Uruguay, está mintiendo. Asegura de que la entrevista a Marcet fue una cortina de humo, y hay muchas cosas que ha manifestado la periodista que aseguran son parte de mentiras, como, por ejemplo, el tema del hotel y el tema del helicóptero, que no aparecen o no concuerdan con el seguimiento que se está haciendo a esta investigación. Vamos a escuchar la preocupación que dio a conocer el ministro del Interior del Paraguay con respecto a esta publicitada entrevista que sigue siendo parte de muchos cuestionamientos. Escuché mucho la versión de Marcet y dijimos desde el día uno que era una cortina, hubo nadie que creyó, ¿verdad? Pues yo entiendo porque es normal que los colegas le crean a una colega uruguaya, ¿verdad? Pero mintió en el hotel porque no se alojó en el Paramanta, como dijo. Mintió en el tema de los helicópteros porque tomó un avión que vino acá. Y ahora se está investigando qué hizo desde que llegó acá. O sea, hoy ya hay dudas. La entrevista se hizo antes, la entrevista se hizo después, vino acá para hacer un show y se volvió a Asunción. ¿Había sido para despistar entonces? Yo creo que sí, ¿verdad? Inclusive el levantamiento del Código Rojo. ¿Por qué? Porque acá tenemos triple alerta. Ellos tienen acá orden de detención. Entre paréntesis, el único país que le persigue somos nosotros. Pero cuando vos levantás el Código Rojo, le beneficia en países donde no tiene proceso. Es decir, Uruguay, es decir, Brasil, es decir, Colombia o la Argentina. O sea, la entrevista con su señora, que tampoco le vimos más que en la foto, se tuvo que haber hecho en un lugar donde la señora podía entrar sin Código Rojo. Pero si entra a Paraguay, se le detiene. Entonces, todo esto huele muy mal. Y gracias a Dios, el tiempo nos dio la razón, ¿verdad? Seguimos en el caso de Sebastián Marcet y de Paraguay vamos hasta Uruguay. Los medios de comunicación de este país, de origen de Sebastián Marcet, aseguran de que el narcotraficante uruguayo desistió de su entrega a Uruguay. Y esto porque el gobierno ha desistido de cualquier negociación. No tienen intención de negociar con el narcotraficante uruguayo. La información da cuenta que el narcotraficante Sebastián Marcet desistió de su plan de una entrega negociada con la justicia de Uruguay, según reportan medios de ese país. Marcet, en una entrevista a un programa uruguayo, afirmó que tenía la intención de que su familia se entregue a las autoridades judiciales de Uruguay. Sin embargo, el gobierno y la justicia de ese país rechazaron rotundamente cualquier negociación, lo que habría incidido en Marcet para desistir de este plan. Según el medio uruguayo, el observador, el narcotraficante desistió de la idea luego de las conversaciones de su abogado, defensor de la fiscalía, y además de la declaración del fiscal de corte subrolante, Juan Gómez, quien aseguró que Uruguay no negocia con narcos. Inicialmente, el plan propuesto era que se realice una entrega en etapas, pero su familia debía comparecer en Uruguay y así evitar ser detenidos en Paraguay, región donde son buscados por delitos vinculados al narcotráfico, por lo que presumen que existe la posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos. Dada la intervención directa con la DEA, detalla este medio de comunicación, el observador. Con miras a evitar ese destino, el abogado de Sebastián Marcet supuestamente inició una campaña mediática para demostrar un lado humano del buscado uruguayo. Es así que accedieron a que el narco brinde la entrevista al programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay. Lo cierto es que en la información de fondo que se conoce desde Uruguay, Sebastián Marcet desistió de entregarse a Uruguay porque prácticamente las autoridades de gobierno, cuando la Fiscalía rechazaron rotundamente negociar una entrega con el narcotraficante uruguayo. Desistió de la posibilidad de entregarse con su familia ante las autoridades uruguayas, luego de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el fiscal de corte, Juan Gómez, dijeran que no negociaban con narcos. Según informó el observador y confirmó BTV Noticias con fuentes de Fiscalía, Santiago Moratorio, abogado de Marcet, les hizo saber que el narco uruguayo cambiaría de posición si se reconsidera su planteo. Marcet había hecho llegar la idea de una entrega en etapas con el objetivo de que sus familiares y él, en última instancia, comparecieran en Uruguay y evitar así ser detenidos en Paraguay, único país en lo que son requeridos por narcotráfico y donde saben que serán entregados a Estados Unidos por intervención directa de la DEA. Por otro lado, en Paraguay, debido a la polémica por el levantamiento de la alerta roja contra la esposa del narco uruguayo, la Fiscalía ordenó una serie de allanamientos en los que se detuvo a tres agentes de la Interpol que están acusados de brindarle protección a Marcet. En la casa de uno de los efectivos se encontró una copia del expediente del caso que involucra a Marcet y las autoridades comprobaron que un día después de que la alerta roja desapareció, ese efectivo se cumplió un auto cero kilómetro en efectivo. Es importante destacar que el jefe de la Interpol en Paraguay fue destituido en las últimas horas y que hay un total de 17 agentes que están siendo investigados. ...del presidente Arce que realizó en Santa Cruz.